Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha En mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas Música 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y saber Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Música Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi esperanza Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Música Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Olvidar Que nunca amaneció Olvidar Como es posible Olvidar La única vez que supe amar Música Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Música Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Música Pues muy adentro se quedó Música Como una luz que nunca se apagó Música Como una noche eterna Música Que nunca amaneció Música Olvidar Música ¿Cómo es posible Olvidar Música La única vez que supe amar Música Y ahora tengo que renunciar Música A lo más bello que jamás sentí Música Pero ahora solo hielo y tú Música Ni te acuerdas Música Ni te acuerdas Pero ahora solo hielo y tú Música Ni te acuerdas Música 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 Por las cosas de la edad Música Por dudar de mi verdad Música Te fuiste ayer Música Dejaste Música Mis brazos Música Un amanecer Música Ahora cuentan por ahí Música Que cambiaste hasta tu forma Música 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 Que alguien Música Adornas Música Con tu sonreír Música Ya no me mandes decir Música Que no me quieres perder Música Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos Ser Enventame 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 Inventame 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 De mi Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Vives Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué me voy o te vas? Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es que no podemos desistir Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Amor Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más, te amará como yo Mas hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros, no hay distancia, ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más, te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti mi pecho arde Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti mi pecho arde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.